hola chicas bueno mirad otro día más de confinamiento vale os estoy hablando de mi canarias y al final es que nos la he enseñado vale mirad y hola aquí se ve mi chica y hola chicas bueno pues como veis ya se la he enseñado vale que tenía yo un poquito un poquito de cosa por por enseñar hola y no sé voy mirar por la casa vale la primera vez que me muevo pero bueno poco a poco pues vamos a ir mirar vamos a la cocina porque como no tengo otra cosa que hacer pues bueno os voy a explicar me he sacado aquí vale hay cacharritos para fregar pero bueno me he sacado aquí es un poquito de morcillita de choricito un cachito de bacon le echaré un huesito de jamón y voy a hacer hoy alubias para comer se acaban las ideas se acaba pues es que se acaba todo si es que la verdad es que es que esto es el caos que hacemos es que tengo prácticamente la nevera vacía otra vez mira mira al panorama veis otra vez si vacía pero claro como dicen que aquí hay que ir de uno en uno a comprar pues vale sí yo le puedo hacer alisa a mi marido y que mi marido vaya a comprar pero de vez en cuando me gustaría mi salir también sé que me de un poquito el aire en la cara aunque ya sé que esos días no apetece por el tiempo pero bueno si es que es lo que hay os quería pues nada este era un mini vídeo vale es que ya hablo yo sola hablo por las paredes si es que ya esto yo creo que a todos nos está volviendo locos después de este vídeo que sí que sepáis que voy a hacer el mini tour vale el maquillaje que tengo vale que lo tengo veis aquí en esta cajonera de aquí y mi tocador vale que está por aquí y ya os lo enseñaré todo pues con poquito de paciencia y más espacito más todo vale para que veáis lo que tengo más o menos pues un poquito de todo no tengo gran cantidad lo que pasa que poquito a poquito a ver si esto pasa y os quiere y poquito a poquito pues voy cogiendo jolín el reflejo en las gafas cuando hay sol entonces poquito a poquito pues nada iremos cogiendo más cosas compraremos más cosas testearemos que también vamos a testear que quería comprarme una de las cosas que tengo en mente pasa que la verdad cuando pase todo esto es la máscara de pestañas la de bambi 8 la súper súper negra o algo así que hay vale que han dicho que es una pasada yo os hice la reseña la otra vez de la maivela de la maivelin la falsa lax y es una increíble máscara de pestañas o sea no hay duda para mí y quiero quiero hacerme con esa quiero hacerme con esa a ver luego también dicen que lleva muchas vitaminas mucho bueno en fin un poquito de todo entonces yo pues quiero hacerme con ella a ver si si de verdad es cierto que hace esos pestañones y esas tal bueno habéis visto mis pintas está por casa mi batita mitad hoy la verdad es que no me apetecía arreglarme y él me lave la cabeza si me pero hoy estoy pues en plan un poquito relax vale este es un mini vídeo que os he hecho para por lo menos hablar con alguien aunque sea con vosotras vale chicas pues nada hasta aquí os he dicho ya un poquito lo que voy a hacer y pues nada os mando hay montones de besos y el próximo vídeo ya os haré el room tour del maquillaje vale pasar buen día ya os haré el próximo vídeo 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 ya os haré